¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Decorando con Guadalajara en el día de hoy. Hoy tenemos un programa de pintura al óleo y vamos a trabajar texturas con óleo para aprender a realizar esos cuadros que se están utilizando ahora en la decoración de pintura deco. Vamos a necesitar entonces un bastidor, ustedes ya escogen la medida según el proyecto o también según el espacio que tengan, van a escoger el tipo de bastidor, la medida que necesiten. Vamos a trabajar entonces con cuatro colores fundamentales para este proyecto el cual van a ser de franco arte, son estos óleos. Vamos a utilizar un rojo vermellón, sacamos en la paleta rojo, vermellón, un poco de rojo alizarín y también un poco de rojo carmín. Estoy trabajando en este orden para obtener en la paleta organizadamente ya los colores del rojo más claro hacia el rojo más oscuro para empezar a trabajar y poder desvanecer sin ningún problema. También va a utilizar un poco de magenta y vamos también a utilizar un poco del medio alquídico. Es un producto, recuerden, muy bueno que ha salido que nos ayuda a agilizar el proceso de secado sobre el lienzo. Nos va a ayudar a que el óleo se tarde menos en secar y además le va a dar un poco más de brillo al óleo y a la pintura que estemos aplicando. Es especial para óleo. Voy a cargar aceite de linaza, voy a revolver un poco aparte, medio alquídico con linaza, más o menos pueden trabajar en un 50% y sacamos de aquí este medio ya completo, el aceite de linaza con un poco del medio alquídico de franco arte. Listo, voy a utilizar un pincel chino para empezar a aplicar el rojo más claro. Saco un poco de óleo, ustedes pueden ver, voy a sacar un poco de óleo y lo voy a fundir en la paleta. Lo fundo y empiezo a aplicar sobre el proyecto. No es bueno aplicar de una vez el óleo directamente porque no nos va a dar la textura que necesitamos. Vamos a darle una capa ligera de este rojo, vermellón, el primer color que vamos a empezar a aplicar en el proyecto. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 331-5754. La línea es disponible para que lo hagan. Miren, le estoy colocando rápidamente, sin desvanecer muy bien y empiezo a tirarle ya el rojo que sigue, que es el rojo alizarín. Recuerden que estamos trabajando del color más claro hacia el más oscuro. Y vemos ya la diferencia de tonos en esta parte. Es una técnica que vamos a realizar en el día, hoy muy sencilla. Tengo el lienzo, el bastidor en lienzo. Lo que hacemos es ya transferir el diseño. Allí ustedes van a ver ahorita la continuación de este cuadro que estamos haciendo con estos productos de Franco Arte. Es una empresa colombiana que está ya distribuyendo todos estos productos para artes manuales. Lo más importante es que está generando empleo en nuestro país y así vamos entonces también a obtener productos de buena calidad. Estamos viendo ya que estoy trabajando rojo, vermellón, un poco de rojo alizarín y empiezo ya a tirar un poco de el carmín. Vamos a tirarlo por algunas partes ya en el borde, enmarcando estos colores que he puesto. Y ya se va viendo esta parte bien desvanecido de nuestro proyecto. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren participar, teléfono es 331-5754. Lo pueden hacer hoy lunes en directo en Decorando con Guara. Ya vamos viendo entonces nuestro proyecto en esta parte. Se va viendo un poco rayado, pero ahorita ya llegamos a desvanecer esta otra parte del proyecto. Voy a cargar un poco de magenta y lo voy a colocar por las esquinas. Y ya vemos viendo que es un tono más oscuro que nos ayuda a darle la profundidad, a ir enmarcando nuestro cuadro en el día de hoy. Vamos a utilizar también un poco de negro carbón para acabar de oscurecer los bordes. Lo vamos a sacar también en la paleta. Recuerden que estoy trabajando con el medio alquírico, que es un producto que ayuda a que el óleo se seque más rápido, le da un poco de más brillo. Y como vemos la importancia del secado, pues nos ayuda entonces a ahorrar tiempo y a darle un poco más brillo al óleo. Vamos a poner en las esquinas encima del magenta un poco de negro en algunas partes para lograr este tono tan oscuro que nos va a ayudar a remarcar la obra. Vamos a colocar por aquí un poco también de negro. Es facilísimo, sencillo. Luego vamos a coger una brocha de una pulgada y media o de dos pulgadas y suavemente vamos a poncear todo el trabajo para suavizar los trazos y para dejar entonces los trazos de la pintura bien difuminados, sin rayones. Suavemente lo que hacemos es poncear y suavemente vamos viendo ya que esta parte del proyecto se va homogenizando el color y no nos queda sin desvanecer, dejando grumos ni dejando algunas partes con más color. Aquí voy logrando toda la textura del cuadro bien desvanecido. Recordemos que no podemos dejar en algunas partes. Hay técnicas donde se puede dejar algo de desvanecido muy suave, pero hay en otras donde la desvanecida es muy importante en el proyecto y le hace toque ya determinado. Entonces en este caso suavemente con una brocha de dos pulgadas debe estar seca la brocha para poder darle este desvanecido al cuadro que estamos trabajando en el día de hoy. Miren que fácil, que sencillo se ve nuestro proyecto del día de hoy. Si ustedes quieren participar, el teléfono 331-5754 está disponible para que lo hagan. Vamos a ir desvaneciendo. Si quiero colocarle un poco más de negro, cargo mi pincel, desvanezco y empiezo a colocarle por algunas esquinas. Ya ustedes escogen el diseño que quieran ponerle. Ya ustedes escogen el tipo de diseño. Lo importante es que esta técnica, como son colores vivos, colores vibrantes, nos ayudan a darle ese toque personal a todos nuestros hogares con una técnica muy sencilla y muy de moda como es la pintura de eco que estamos aprendiendo en el día de hoy acá en Decorando con Guadal. Vamos a poner también un poco más oscuro estas esquinas. Lo voy a cargar un poco de negro. Y vamos a ir desvaneciendo. Estos productos ustedes los pueden conseguir en cualquier tienda de artes, también en papelerías para que empiecen a hacer sus trabajos, para que empiecen también a trabajarlos y conozcan más o menos acerca de todos estos productos que ya están tomando fuerza en todo el país. Ahí ya vemos esa parte desvanecida. Es más o menos lo mismo que hice en el cuadro de cortica. Vamos a estar trabajando. Ya vamos a terminar el proyecto. Y vamos entonces desvaneciendo. Quería hacerlo en este retablo pequeño, en este bastidor, para que ustedes puedan ver más fácil cómo damos la profundidad y cómo podemos desvanecer de una forma rápida, sencilla estos proyectos de pintura al óleo. Más adelante también estaremos con otros proyectos de pintura al óleo. Entonces estaremos también con los acrílicos, también con pintura al frío. En fin, vamos a trabajar diferentes técnicas para que ustedes puedan siempre estar pendientes de nuestro programa y así aprender todas estas artes manuales que tanto les gustan. Vamos a ver entonces ya en esta parte. Tengo esta parte del cuadro, el proyecto. Tengo que dar secar muy bien. Y vamos a empezar ya a trabajar, como le habíamos dicho, la otra parte de nuestro proyecto, el cual tenemos aquí atrás. Vamos a trabajar con una brocha también y con pinceles suaves. Y voy a empezar a sacar un poco de siena tostada. Y amarillo óleo. Vamos a empezar con estos dos tonos para darle la profundidad, para darle ya el terminado que queremos darle a nuestro cuadro en el día de hoy. Vamos a utilizar un pincel chino por el momento. Recuerden la mezcla que estoy trabajando en el día de hoy. Es medio alquídico con un poco de aceite de linaza. Y lo que hacemos entonces es darle ya un poco del amarillo ocre. Empezamos por esta parte del cuadro. Darle rápidamente un poquitico de color. Ahí ya vamos viendo, vamos haciéndolo rápido. Es una técnica que no necesita de mucho tiempo. Lo que hacemos es ponerle y vamos desvaneciendo rápidamente. Ahí vamos a colocar. Si ustedes quieren alguna pregunta, si quieren participar con nosotros, la línea está disponible para que lo hagan en Decorando con Guadal. Bueno, el pincel que estoy utilizando es un pincel chino que me ayuda a desvanecer, a resbalar muy bien la pintura. En este caso es el óleo, el que estoy aplicando. Y aquí vemos como ustedes ya van viendo esta parte de nuestro proyecto. Bien, bien desvanecido. Ahí vamos viendo. No importa que queden algunas partes con rayas. Lo importante es que ahorita con la brocha que estamos trabajando de dos pulgadas o de pulgada y media de cierta natural. Ustedes la ven acá, es una brocha grande, me ayuda a desvanecer. Entonces por ese problema no me preocupo todavía porque ahorita desvanecemos rápidamente. Y así vamos ya logrando nuestra obra. Miren que es sencillamente colocar color y luego desvanecer rápidamente. Y así podemos empezar a trabajar con estos productos de Franco Arte. Recuerden que los consiguen en cualquier tienda de artes. Vamos a estar entonces, ahora después de la pausa, con números telefónicos donde ustedes pueden conseguir estos productos. Acá en Pereira. Bueno, vamos viendo entonces ya que queda de esta forma. Vamos a sacar un poquito más de nuestra paleta. Estoy utilizando un amarillo ocre. Recuerden, recuerden tapar muy bien el tubo para que no se les vaya a derramar y empecemos a trabajar con óleos sucios. Es muy importante tener los bases muy limpios también para que no se nos confundan los colores y además para que no manchemos los otros óleos. Bueno, miren, amarillo ocre, un poquitico del medium que preparé. El medium que yo hice en este momento fue trabajar el medium alquídico. Recuerden que este producto es nuevo, es un producto que ayuda a que el óleo se demore menos tiempo en secar. Además le da un poco más de brillo a la pintura. Es ideal para trabajarlo en óleo porque nos ahorra tiempo y no afecta en ningún momento el pigmento, ni el color, ni la calidad del óleo. Bueno, ahí ya vamos viendo el amarillo ocre en toda esta esquina y lo vemos que está de una forma irregular más no tengo que tenerlo muy bien puesto porque lo que hago ahora es esfumar o desvanecer con la brocha de dos pulgadas. Ahí ya estamos viendo que rápido estamos haciendo nuestro proyecto en tiempo real. Ahora sí suavemente voy a cargar un poco de la siena Voy a traer la siena natural y también va a ir por algunas partes predominando un poco en los bordes y a los lados de nuestro cuadro. Ahí vamos viendo. Si ustedes ven que no les gusta determinado color lo podemos limpiar con un poquito de barzol y allí vamos trabajando entonces con un trapo suave vamos retirando el óleo y si no nos gusta, si vemos que de pronto el diseño que sacamos no es de nuestro agrado podemos coger, limpiarlo muy bien con barzol y ponerle un trapo e ir limpiando. Vamos a ver los materiales que necesitamos vamos a necesitar un bastidor en lienzo ya la media ustedes las escogen según la necesidad que tengan en su pared óleos franco arte rojo vermellón, rojo alizarín rojo carmín magenta, negro carbón amarillo ocre blanco, sombra natural sombra tostada el medio un alquídico aceite de linaza pinceles suaves una brocha de pulgada y media la paleta y la aceitera son los materiales que necesitamos para trabajar este proyecto en el día de hoy miren ustedes que rápido que fácil se va ya viendo nuestro proyecto mientras tanto quiero recordarles que después de la pausa venimos con números donde ustedes pueden encontrar todo este tipo de materiales acá en Pereira vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro programa de pintura al óleo de eco ya regresamos regresamos entonces con nuestra pintura de óleo de eco recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través del 3315754 en este momento estoy utilizando un amarillo ocre para el resto del cuadro estoy utilizando un amarillo ocre con un poco de siena natural y vamos viendo ya el efecto que vamos logrando sobre nuestro proyecto en el día de hoy la mezcla que utilicé el medio un alquídico muy fácil ustedes ya lo ven que es un proyecto que no demora en sí mucho tiempo y que nos va dando ya ese toque que queremos darle a nuestro hogar estoy mezclando acá suavemente no tengo ningún cuidado en desvanecer por ahora únicamente lo que hago es ponerle color y rápidamente esparcirlo y así vamos logrando ya este acabado que le estamos dando a nuestro proyecto vamos a trabajar entonces yo ahora sí con la brocha y vamos a poncear rápidamente en forma circular vamos a darle este otro tipo de textura suavemente voy homogenizando más no voy a desvanecer muy bien únicamente lo que hago es homogenizar un poco el color en movimientos irregulares en forma de X como tratando de peinar un poco el óleo ahora sí con lo poco que me queda en la brocha me acerco rápidamente acá y seguimos desvaneciendo en esta parte del proyecto los productos de Franco Arte ustedes los pueden conseguir acá para ir a través de los siguientes números telefónicos el 325 17 11 también está el 325 48 08 allí les dan toda la información también acerca de los productos y próximamente los están encontrando en Guara Arte Pintura y Decoración también todos estos óleos y productos para que ustedes realicen estos proyectos las personas que aún tienen perdón que aún no tienen el carnet lo pueden adquirir recuerden en la carrera novena número 2207 en Guara Arte Pintura y Decoración los teléfonos 335 39 67 y también el 333 03 72 son los teléfonos disponibles para que allí también les den información acerca de todas las clases que tenemos de los diferentes seminarios y también de las promociones que tenemos con el carnet de Decorando con Guara bueno ahí vamos viendo ya nuestro proyecto rápidamente voy a colocar un poco de sombra natural recuerden que la que estaba utilizando era un poco más clara y era siena tostada ahora vamos a utilizar un poco del color sombra natural para darle en algunas esquinas un toque más oscuro vamos a oscurecer un poco las esquinas un poco de sombra natural en estas partes de acá y también vamos a desvanecer rápidamente quiero mostrarles acá vemos la carta de colores de los óleos franco recuerden que están hechos con pigmentos orgánicos e inorgánicos también que ayudan a que la calidad sea diferente y tenga más características buenas para nuestros proyectos ahí ustedes ven la carta de colores ahí la están viendo y la presentación también en la que vienen estos óleos recuerden los teléfonos para que los consigan está el 3251711 y el 3254808 próximamente también van a estar disponibles en guararte pintura y decoración bueno ahora sí suavemente ponceo con la brocha de dos pulgadas vamos viendo que es un cuadro muy novedoso de las texturas que se están utilizando ahora fáciles de hacer ahí vamos viendo hay que poner un poco de cuidado en el bastidor ponerlo bien en el caballete y rápidamente vemos como vamos desvaneciendo fácilmente con la brocha de dos pulgadas el cuadro es importante que coloquemos la brocha bien derecha para no dejar huella para no dejar también algunas pinceladas en el proyecto ahora suavemente con la brocha me voy acercando un poco al recuadro y vamos dejando también una sombra un poco más oscura en la parte de abajo y ahí junto al recuadro suavemente le hacemos una luz con la brocha medio puesta y vamos viendo ya que se va creando esa parte de la luz en el proyecto recuerde que hay clases magistrales van a haber clases gratis también para las personas que tienen el carnet el carnet no tiene ningún costo y lo pueden adquirir a través de la carrera novena número 2207 guardarte pintura y decoración ahí también manejamos diferentes técnicas de pintura decorativa y de pintura para paredes pinceladas texturas en fin hay diferentes técnicas para que todos ustedes aprendan y puedan darle el toque personal a todos sus hogares vamos desvaneciendo rápidamente si se quieren comunicar si quieren o tienen alguna sugerencia para nuestro programa lo pueden hacer también a través de nuestro email decorandoconguara arroba hotmail.com ahí ustedes pueden también escribirnos todos sus comentarios acerca de nuestro programa a través de nuestro correo suavemente ya voy dando el toque final ya ustedes en casa recuerden pueden trabajar con un poco más de tiempo y pueden empezar ya a darle un buen terminado aquí como el tiempo es real tenemos media hora para hacer este cuadro pues un poco corto por eso lo hacemos de esta forma un poco más rápido ahora ya suavemente vamos a rectificar los movimientos y a desvanecer ya muy bien el proyecto para darle ya el terminado el producto que utilizamos para que nos ayude a agilizar el proceso de secado es este medio un alquídico aquí ustedes lo ven esta es la presentación que viene es especial para óleo es una pintura que no deja ningún tipo de de huella no nos va a dañar el pigmento no nos va a dañar la calidad del óleo y nos va a ayudar a desvanecer y a secar en menos tiempo este pintura al óleo ya sabemos que el óleo demora mucho tarda mucho para secar pero gracias a este producto nos ayuda a agilizar el proceso de secado del óleo entonces fácilmente ustedes lo pueden utilizar no tienen ninguna contraindicación lo único es no abusar un poco de él trabajarlo suave también y así van a obtener entonces ya un secado en menos tiempo del óleo vamos viendo desvanecer miren ustedes ya que fácil es darnos un cuadro así ya recuerden ustedes en casa pueden pulirlo mejor darle mejor acabado pero la idea de nosotros es mostrarles la técnica como tal la técnica que se puede realizar con los productos y como se maneja vamos viendo suavemente miren ya como va quedando el cuadro si ustedes quieren pueden trabajar R cuadros de diferentes tonos y también darle otras medidas a los bastidores aló buenos días aló aló sí buenos días ¿cómo le va a ir? muy bien ¿quién está con nosotros? Yanet Ríos bueno Yanet ¿de dónde nos llama? quería averiguarle cuánto tiempo de secado tiene que tener el proyecto para pintarle algún dibujo bueno si nosotros queremos darle ya en este momento poner por decir alguna africana algo aquí debemos de esperar más o menos unos dos tres días gracias a que el medio alquílico ayuda a que el proceso sea más corto y luego podemos empezar a pintar correcto si ustedes quieren pueden dejar secar tres días entre más días dejen secar pues les va a dar mejor terminado se les va a dar un mejor un mejor resultado porque ya tenemos esta parte del óleo seca y va a ser mucho más fácil entonces poder trabajar allí ah bueno muchas gracias bueno aunque también si ustedes quieren recuerden que si ustedes quieren trabajar algún proyecto o quieren trabajar algo acá pueden irlo trabajando en la misma forma en que trabajan el óleo no necesariamente tenemos que esperar que seque sino que si nosotros podemos trabajar por decir un africano o queremos trabajar un tipo de frutas pues vamos a dejar desvanecer el espacio y luego empezamos ya a poner a desvanecer y a trabajar el color más no es necesario dejar secar esta pintura como les decía únicamente lo que es ya saber que proyecto se va a realizar desvanecerlo muy bien trazar dejar los espacios del respectivo color y empezar a trabajar los fondos y luego ya si queremos las frutas en fin las figuras que queramos colocarle a nuestro proyecto miren ustedes facilísimo el proyecto del día de hoy productos de Franco una empresa de Medellín y vamos viendo ya como los óleos tienen buen pigmento además la carta de colores es muy extensa y pueden encontrar gran variedad de tonos para que empiecen a manejar en todas sus obras y en todos sus proyectos ahora también estamos trabajando mucho lo que es el óleo sobre madera como ustedes lo pueden ver en el cuadro que tenemos en el fondo es puro óleo sobre madera también los invitamos para que vayan a guardar arte de pintura allí tenemos diferentes técnicas de pintura decorativa y diferentes estilos para que manejen todas sus manualidades ahí estamos viendo entonces ya nuestro proyecto terminado ya si ustedes quieren pueden trabajarle otro tipo de colores pueden oscurecer más en las bordes pueden en fin darle el toque personal que ustedes quieran yo los espero en otra oportunidad el próximo miércoles con otro programa más con diferentes técnicas y así poder entonces estar con todos ustedes en otro programa de Decorando con Guara muchas gracias